A las 5 de la tarde, las campanas de Roma comenzaron a repicar. El helicóptero abandonaba el Vaticano. Acompañaban a Ratzinger sus tres secretarios y su médico particular. Iba ligero de equipaje, algunos libros, el Belén familiar, dos plumas Mont Blanc y un reloj Junghanks que le dejó su única hermana antes de morir. El Papa envió su último tuit, gracias por vuestro amor y cercanía. Poco antes, se despidió de los cardenales, prometió obediencia incondicional al sucesor. Luego, se dirigió a su apartamento, las maletas estaban hechas. Una despedida insólita y sin precedentes. Hemos tenido la oportunidad de despedir a un Papa en vida, entonces eso ha llevado la alegría, despedir a un amigo sin un funeral de por medio y demás. Él ha hecho algo por la iglesia y tiene algo en común con nosotros. Yo he venido para apoyarle, para darle las gracias por los ocho años de pontificado y para, vamos, para darle las gracias. En Castel Gandolfo le esperaba una multitud emocionada. La gente intubía que podía ser esa la última vez que vería a Benedicto XVI. A las ocho de la noche, la Guardia Suiza ha cerrado la puerta de Castel Gandolfo. El Papa quedaba en manos de la gendarmería vaticana. Lejos del mundanal ruido, lejos de todos, rodeado únicamente por su conciencia, por sus culpas y sus temores, por sus sombras y sus destellos de luz, comenzaba la transformación de Timonela Grumete, de Benedicto XVI a Ratzinger. El viaje inverso de la Crisálida, que sabe que no será mariposa. Padre, Filho y Espíritu Santo. En dos meses, Ratzinger regresará al Vaticano, pero por la puerta trasera. Y allí esperará la última llamada, la de Dios, su Dios. ¡Gracias!